Con el inicio de la temporada de captura de angula en el estado de Maine, Estados Unidos, los pescadores esperan que los precios retornen a la normalidad en 2021, después del desplome causado por la pandemia de la COVID-19. Para la glass eel, la tapa intermedia para la anguila americana o anguila rostrata, los cultivos de pesca son los más buscados y lucrativos. Cada primavera, los pescadores, conocidos como angulas, bordean los ríos y arroyos de agua dulce para la captura en medio de la oscuridad con redes de inmersión y linternas. Y es que antes de la pandemia, los precios de las anguilas rondaban hasta los 1.950 euros por libra, unos 453 gramos, y dado que el estado de Maine tiene la única pesquería importante de angulas, crea un mercado muy competitivo y a veces peligroso. Este producto es comprado principalmente en Asia, donde se crían en granjas hasta la edad adulta para su consumo, y cuando el precio de venta es alto, prevalece tanto el robo como el comercio en el mercado negro. Los mercados asiáticos dependieron de angulas europeas y japonesas hasta que la población casi se agotó en la década de 1980, impulsando así el mercado estadounidense, el cual explotó después de que la Unión Europea prohibiera la exportación de anguilas europeas en 2010 y el terremoto de 2011 destruyera la operación de la acuicultura cerca de Tokio. De esta manera, la demanda y el precio de las anguilas americanas se dispararon. No obstante, y después de unos años de precios estables y buenas cosechas, 2020 fue un año difícil para este sector. La pandemia o gol envió a China, y las angulas que se comerciaban a precios de más de 1.695 euros la libra, se desplomaron a menos de 423 euros.